Lo que pudiera ocurrir si realmente la bancada oficialista, la bancada chavista, pues llega a incorporarse a la Asamblea Nacional. Ahora dicen que fue por problemas de logística o por lo que sea, pero es que se van a incorporar la semana que viene. Vamos a ver si eso es verdad. Primero, vamos a preguntarle a mi colega Eugenio Martínez, que conoce mucho de este tema electoral, ¿qué información tiene? ¿Crees que se incorporen, Eugenio? Buenos días, primero que nada, a la Asamblea Nacional. La próxima semana, esta bancada chavista. Buenos días, Sergio. Sí, probablemente en la próxima semana o en los próximos días, en todo caso, seguramente veremos una puesta en escena, un show bastante producido, diciendo que se está rescatando el Parlamento, que se está rescatando la institucionalidad del Parlamento como parte de la narrativa chavista. Ahora bien, que regresen los diputados de la bancada del PSUV, no significa que la Asamblea Nacional, que el Tribunal Supremo de Justicia, vaya a levantar el desacato que sirve sobre la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional vaya a poder, a comenzar a legislar como cuerpo colegiado. En realidad, el chavismo lo que está tratando con esta decisión es traer la mesa de negociación, o cualquier intento de mesa de negociación a Venezuela, incorporando nuevos actores, en este caso los partidos Cambiemos, Avanzada Progresista, Soluciones, Bandera Roja, partidos con los que no les cuesta dialogar al chavismo. Ahora te pregunto, Eugenio, ¿cuántos diputados de estos minoritarios partidos están representados en la Asamblea Nacional? Los partidos que firmaron el acuerdo con el gobierno son nueve diputados principales, tres de Avanzada Progresista, y seis de Cambiemos, que es el partido de Timoteo Sambano. Aquí es bueno recordar que todos estos diputados fueron electos con la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática, hoy en día ilegalizada, y que con el devenir de los días o de las mesas, sobre todo los diputados de Cambiemos, optaron por abandonar a su tolda madre, que en la mayoría de los casos era un nuevo tiempo, para fundar este partido con Timoteo Sambano. Ahora bien, de los nueve que hay, seis de Cambiemos y tres de Avanzada Progresista, dos de los tres de Avanzada Progresista han dicho que no respaldan el acuerdo que se firmó con el gobierno nacional. Así que estamos hablando que el pacto del gobierno de Nicolás Maduro con estos sectores de oposición, esos sectores de oposición representan siete de los 112 diputados que fueron electos en el año 2015. O sea, que tienen siete en todo caso. ¿Eso influye, de alguna manera, sumando los votos del chavismo en cambios que puedan darse en la Asamblea Nacional, Eugenio? No, 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 de ninguna manera. El chavismo en el año 2015 obtuvo 55 diputados, ha tenido algunas disidencias importantes, como la del pollo Carvajal, o como la del diputado principal, que es esposo de la fiscal Luis Ortega Díaz. Ahora, supongamos que el chavismo tiene sus 55 votos garantizados en el Parlamento Nacional, más los siete, que le puede dar esta fracción a estos grupos disidentes de la oposición, estaría llegando a 62 votos. La mayoría simple del Parlamento son 84 votos. Están muy lejos de poder tener un poder real dentro de la Asamblea Nacional para designar directivas, para bloquear proyectos de ley, y mucho más alejado de la posibilidad de designar un Consejo Nacional Electoral que necesita la aprobación de 112 diputados. O sea, que tendrían máximo como máximo 62 votos, ¿correcto? Ese es el número exacto. Disculpa, Eugenio. Tendrían como máximo 72, no 72, 62, exactamente. 62 votos en este momento. Suponiendo que los 55 del PSUV se incorporen, insisto que el PSUV ha tenido algunas disidencias en el camino, había que ver si, a partir de la semana que viene, quienes habían saltado a la calanquera por usar este calificativo de la bancada del PSUV, regresan a la tolda roja. Si este fuese el caso, llegarían a 62 votos. Ahora, Eugenio, el hecho de que el chavismo se reintegre a la Asamblea Nacional implicaría esto definitivamente, que reconocen al Parlamento como un poder legislativo legítimo, ¿no? Bueno, dentro de la narrativa del chavismo, seguramente eso no va a ocurrir. Es decir, el chavismo dentro de su narrativa dirá que está tratando de rescatar al Parlamento, reinstitucionalizarlo, que es una forma de ir avanzando, que no reconocen lo que ha venido haciendo el Parlamento Nacional en los últimos dos años. Hay que recordar que, según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se comenzó a hablar del desacato de la Asamblea Nacional, el único presidente que reconoce el tribunal como primera autoridad de la Asamblea Nacional es Enrique Ramos Alú, que fue el primer presidente de este periodo constitucional. Sería interesante ver cómo va a plantear ese debate, ese discurso, la bancada del chavismo. En todo caso, simplemente se trata de llevar, empastelar mucho más el proceso de negociación. Ahora en un debate público, donde todos van a intervenir, donde las sesiones van a ser seguramente interminables. Exactamente. Eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Sí, buscar de todas, todas la confrontación allí con los diputados legítimos. Ahora, te pregunto, Eugenio, como estamos hablando ya de lo que pudiera pasar en la Asamblea Nacional, pues muchos piensan que la incorporación o reincorporación de los chavistas es para buscar un cambio en el ámbito electoral. ¿Realmente se pueden hacer cambios, digamos, rápidos dentro de la Asamblea Nacional, perdón, en el Poder Electoral, en el CNE? Bueno, supongamos que efectivamente se van a designar nuevos rectores, según lo que dice la ley. Eso implica tres meses de discusiones en la Asamblea Nacional, una vez que se le levante el desacato a la Asamblea. Pero vamos a suponer que este problema se resuelve y se designan cinco nuevos rectores. Eso es insuficiente para hablar de unas elecciones con garantía, porque tienes a un CNE renovado, pero un CNE que sigue dependiendo del Tribunal Supremo de Justicia o del Poder Ciudadano. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sentencia en donde asegura que no es ilegal usar fondos públicos para promocionar la candidatura de Nicolás Maduro. Bueno, un Tribunal Supremo que ha dictaminado ese tipo de aberración legal y electoral no puede estar siendo la última voz decisiva o no puede tener la última voz cantante dentro de un proceso electoral. No solamente se trata de reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral, sino de reinstitucionalizar al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ciudadano, especialmente a la Fiscalía y a la Contraloría. Se trata de que todo el ámbito de decisión electoral, que es más allá, o es mucho más amplio que solamente los rectores del CNE, puedan garantizar todos unas elecciones competitivas. Nada se hace con cinco nuevos rectores reconocidos por todas las partes si esos rectores están supeditados a cualquier locura legal que pueda aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. O la Asamblea Constituyente. Ahora, Eugenio, conversamos, amigas y amigas, con el colega periodista Eugenio Martínez, quien ha manejado durante muchos años el tema electoral. Te consulto, Eugenio. Yo sé que siempre te hago esta pregunta, pero es que la verdad es que me preocupa ver si realmente hay ánimo en los venezolanos de ir a un proceso electoral. Claro, uno está afuera, no lo ve igual al que está adentro. ¿Realmente el venezolano estaría dispuesto a ir a unas elecciones, sean cuales sean, o, digamos, porque el servismo quiere unas elecciones parlamentarias y por el otro lado, por supuesto, lo que se establecería para buscar un cambio definitivo en el país serían unas elecciones presidenciales? Pero te pregunto... Bueno, los últimos estudios de opinión pública sugieren que si no hay cambios en el Consejo Nacional Electoral, que la gente percibe que hay un cambio real en el Consejo Nacional Electoral, solo 45% de los venezolanos estarían dispuestos a votar. Esa es una cifra similar a la que acudió el 20 de mayo de 2018. Estamos hablando de básicamente la mayoría de esos electores dispuestos a votar son quienes se autodefinen como chavistas, algunos pocos independientes y prácticamente ninguno de los opositores estaría dispuesto a ir a votar si no hay un cambio en las condiciones y en la autoridad electoral. Básicamente, en este momento, a hacer unas elecciones parlamentarias en las condiciones que existen, lo que haría es repetir la participación que se tuvo en 2018. ¿Y cómo es vista la imagen en estos momentos, Eugenio, de Juan Guaidó en Venezuela? ¿Es positiva o ha bajado esa visión? Según las últimas encuestas, Guaidó sigue siendo el único líder opositor con un balance con un balance positivo en cuanto a la valoración que hacen los ciudadanos de su gestión. Ha venido cayendo como el resto de los líderes políticos, pero el día de hoy sigue siendo el único que tiene un balance positivo entre valoración, un gas positivo entre quienes lo valoran positivamente y quienes lo ven negativamente. O sea, pero es el único, dices tú, Eugenio? El único que tiene un balance positivo en este momento, según los estudios de Data Analysis, IVAT, Consultores 21 y Mail Consulting. En esos cuatro casos, el único líder que aparece con un balance positivo es Guaidó. ¿Y el resto es decir, por ejemplo, el caso de Leopoldo López ha bajado esa percepción? Leopoldo López llegó a tener un balance positivo después de los eventos del 30 de abril. A partir de abril ha venido cayendo significativamente. Sigue siendo el segundo líder con mejor valoración si lo queremos ver de esta manera. Ok. Con unos puntos similares a los que tiene María Corina Machado. Ok. Pero tanto el caso de Leopoldo López como de María Corina Machado tienen un balance negativo en cuanto a la percepción que están haciendo los ciudadanos al día de hoy de ellos dos. Estas son encuestas hechas, por supuesto, en la población por encuestadoras serias. Te lo pregunto, Eugenio, porque yo sé que mucha gente comienza a decir que eso es mentira porque yo no creo en no sé quién o no creo en no sé quién. Lo digo porque es lo que comentan las redes sociales. Bueno, claro, lo que pasa es que no estamos hablando de una encuestadora. En este caso son varios. Estamos hablando del balance que podemos hacer al menos de cinco resultados de cinco encuestadoras bastante. Sí, lo que plantean estas encuestadoras y que creo que son bastante serias. Eugenio, te agradezco como siempre el habernos permitido conversar contigo, aclararnos algunas dudas con respecto al tema electoral que no es nada sencillo y bueno, ver sobre todo si es factible que haya realmente cambios en el CNE aunque la verdad dudo que pueda darse a pesar de la presencia del chavismo allí en la Asamblea Nacional. Un fuerte abrazo y gracias. Un fuerte abrazo a Eugenio Martínez a quien pueden conseguir en sus redes como arroba puscas. Bueno, cinco encuestadoras dicen eso. Sabemos que que no es fácil, 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 que no es fácil,